You and me, we used to be together, everyday together, always I really feel that I'm losing my best friend I can't believe this could be the end If you see that it hurts, it hurts when I'm not present And suddenly I'm crying when I feel that it's not ausente Because sometimes I think that the life has given me everything But I feel that it hurts me, it doesn't matter To have heard your words of sabiduría Hoy hubiera sido different, qué felicidad La existencia en esta vida no se compra con nada A pesar que la marea se encuentra descontrolada Parece ser que todo en este momento se ha acabado Para mí no ha culminado, para mí esto ha comenzado Qué diría si te digo cuánta falta tú me haces Cada día, cada noche tu recuerdo me estremece De la angustia que pasaba, de la pena que tenía Preguntándole al destino y el destino me decía Qué ser fuerte debería, ella espera tu llegada Pasará la madrugada despidiendo la desdía Estas cosas siempre pasan, cada quien por su camino Se presentan desatinos y a tus sueños sobrepasan Pues extraño tu sonrisa, tu caricia, tu mirada Y que me fuiste de la nada dejándome campanadas Que resuenan en mi mente resignándome a mi suerte Porque sabe que el ausente no se olvida de repente Y mucho menos si se trata de la persona que amo Con la cual desde la unión hasta la muerte nos juramos Y que fue de los momentos tan felices que pasamos Solo fueron instantáneos, solo fueron momentáneos Porque a veces pienso que la vida es demasiado dura Parece cero y en día lo bueno ya no perdura Cada día nos estamos acercando más al fin Y en el día del juicio final te veré por fin Está bien, ya no diré más de cosas así por así Pero la verdad ya no estás aquí Porque aquí fue donde tú y yo nos dimos el sí Y es así como en el pasado yo te conocí A pesar de tu dolor con mi cariño devolví Tu sonrisa con la brisa de confianza recibí Pero todo terminó cuando dejaste de insistir Después de tu suerte no sé si aún podré yo resistir De tan solo imaginar que ya no estás aquí a mi lado Con tan solo verte confinada quedo destrozado ¿Cuántas veces te diría de lo mucho que te extraño? A pesar de las heridas las que siempre causan daño No importa la distancia, no importa los caminos Cual sea tu destino siempre da la importancia Los minutos que se pasan ya jamás regresarán Los segundos se retrasan, nunca retrocederán Pues lamentablemente en esta vida hay que respetar Que desde el sueño eterno nadie jamás podrá despertar Los azares concordaban y la situación dudaba Si a la vida reclamaba y el destino recordaba Que ser fuerte debería, ella espera tu llegada Pasará la madrugada despidiéndola de día You and me We used to be together Every day together Always I really feel That I'm losing My best friend I can't believe This could be the end